La Secretaría de Salud Departamental iniciará un plan de acción para mejorar la crítica cobertura de vacunación que tienen algunos municipios en el departamento. Estas sanciones se realizarán en estos tres últimos meses del año. Empezó a ser un plan de acción en los municipios que tienen coberturas críticas, están por debajo de las coberturas que deben tener para estos meses del año con el fin de poder alcanzar las coberturas del 95%. Este plan de acción va en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y con esto nosotros completar lo que hemos hecho siempre durante todos estos años en el departamento, que es tener una población infantil con todas sus vacunas, con sus esquemas completos y evitar que las enfermedades inmunoprevenibles ataquen a nuestros niños. De otra parte, el Secretario de Salud Departamental, Alfredo Auroachán Narváez, manifestó que los municipios de Montería y Tierra Alta son los que mayores casos de dengue aportan al departamento de Córdoba. Esta cifra en lo corrido de este año 2013. Esta semana 40 en la cual estamos, hemos tenido una disminución de casos, pero resulta que en el municipio de Montería se siguen disparando los casos de dengue y en el municipio de Tierra Alta. Son los dos municipios que mayor cantidad de dengue han aportado al departamento. Montería con 274 casos, Tierra Alta con 100 casos de dengue, seguido de Lorica, seguido de Pueblo Nuevo, seguido de Pelayo, a los cuales hemos ido, ya tenemos, concertamos una cita con el alcalde de Tierra Alta para hacer una nueva reunión con sus organismos, con sus entes de control para poder tratar de hacer la socialización y evitar que sigan proliferando los casos. En el 2013 se han presentado cinco muertes por dengue. Según el jefe de la cartera de salud departamental, estos casos no deberían presentarse, puesto que el dengue es una enfermedad que con respectivo seguimiento de las entidades de salud no terminaría en consecuencias fatales. Han reportado cinco muertes por dengue ya comprobadas. Desafortunadamente murió una pacientica en el municipio de Tuchín la semana antepasada, ya fue reportada al CIVIGILA, y ya se están haciendo los estudios correspondientes para ver qué fue lo que pasó, porque nosotros hemos dicho, y es sabido que la mortalidad por dengue es evitable, depende del seguimiento, el diagnóstico oportuno que se haga en las IPS ante cualquier persona que presente esta sintomatología de episodios febriles, y no se le haga un seguimiento adecuado. Entonces, son evitables, y es lo que estamos haciendo, los talleres, la educación, ya vamos a empezar un programa nuevo que se llama Guías Diagnósticas en la Evaluación de las enfermedades transmitidas por autores y dentro de ella dengue y malaria empieza ya su ejecución en estos días.